Andy, Andy, vamos con tu móvil. A ver, contame cómo es el Outlet Premium. A ver... Augusto, la verdad, yo me tomé una pausa porque pasé por el Outlet de Agustino aquí en Corriente del 50 y me encontré con este local que fue inaugurado anoche, cerca de las 20.30, con muchísima gente que vino aquí a darle por primera vez esta apertura, este local que ha quedado fantástico, ustedes lo verán, con prendas exclusivas que tiene, por supuesto, este Outlet de Agustino. A ver, le voy a preguntar a Ramiro, que estaba por acá, le robamos un segundito. Ramiro, ayer quedó inaugurado, ¿cómo viene hasta el momento? No van ni 12 horas, ¿no? Espectacular, espectacular explotó. Ayer explotó, o sea, la verdad, la gente, o sea, no, esto fue increíble. ¿Qué tenemos, a ver, para ver? De este lado tenés todo... La línea en cuero, sí, lo que es cuero, donde vamos a encontrar chaquetas de damas, carteras, tenemos sobres, ficheros, etcétera. Si no tenemos lo que es la línea de hombre, que encontrás chaqueta de nombre, tenés portafolios, porta notebook, billeteras, portatablas, tenemos un montón de artículos. A ver, mostrame una chaqueta de hombre para que podamos, a ver, a la distancia, Lagarto, ver cuál puede corresponder con alguna que puede ir con vos. A ver, tenemos algo así que es con garbitones, que es lo que se está usando ahora, si no tenemos más tapadito. ¿Cuál te gusta más, Lagarto? A mí me gusta esta. Mirá vos. Esta me parece que... Esta está buena, es lo que se está usando ahora. Y eso son todas oportunidades, ¿no? ¿Y de aquel lado qué tenemos? Tenemos lo que es tectil, sacos tipo sport, cabanes, podemos encontrar algo de ambos para fiesta. Si no tenemos camisas elegantes, camisas tipo sport, boleras, suéter, tenemos de todo acá. Zapatos, por supuesto. Zapatos, tenemos bolsos, agendas, portatablas. ¿Estas son todas oportunidades que están a la venta? Exactamente. O sea, es línea discontinua, precios increíbles. O sea, acá tenemos, como te digo, muchos artículos disponibles para que la gente vea. Y tenemos precios accesibles, bastante accesibles. Yo tengo una parecida a esta, Lagarto, la verdad. Me la gané hace poquito tiempo en la fiesta de fin de año del canal. Bueno, es una parecida a esa que tengo. ¡Hermosa! ¿Esa cómo es? Esa estamos hablando de un cuero de vaca combinado en carpincho. Es bastante amplio. ¡Qué barro! Como verás... Entra la notebook ahí. Exactamente. Entra la notebook, tenemos cochea, divisor. No, es bastante amplio. Está muy bueno. Bueno, y todo lo que hay ahí... ¿Qué horarios tenés abierto aquí, Ramírez? Tenemos 8 y media a 6 de la tarde. 8 y media estamos haciendo a 6 de la tarde. Así que, bueno, para que la gente vaya sabiendo, interiorizándose el tema. Esto se trata de un aule donde vas a encontrar un montón de productos y, como te digo, precios accesibles. Bien. Ahí está, Lagarto. Los que quieran venir, este es el horario que les pasó recién Ramiro para acercarse aquí y ver estos precios diferenciales que tiene Agustino aquí en Córdoba, en el centro. En pleno centro. ¡Qué barro! Bueno, decíle ahí a Mauro que me muestre eso de los sacos. Ahí está, eso, que siga, que siga. Porque ellos son todos... Son oportunidades. Claro. En realidad son todas oportunidades. Todos. Esos son sacos de la colección de este año que por ahí se han discontinuado algunos productos. Entonces están en el outlet premium. Pero eso es todo. Mira, muchos de esos yo he usado. He usado acá, mirá, vas a ver algunos de los que usan el Rial o los que usa Tinelli, que se han discontinuado, que hay un tallecí, otro tallecí, otro tallecí, otro. Ese lo usaste, mirá. Ese lo usaste. Ahí usé uno, ahí usé otro. Mirá, el rojo también lo usé. Sí, también. Mirá, es el mismo, el mismo. Ese fue el que usé yo. Bueno, todo eso ahí en Corrientes 50 está el árbol. Corrientes 50. La verdad que fantástico. Bueno, felicitaciones porque es gigante. Gigante, gigante. Qué lindo, qué lindo. Espectacular. Gracias, Andy. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego y felicitaciones. Gracias.